Gente, atención porque ustedes pueden preparar esto en sus casitas paso a paso. Les decimos a continuación los ingredientes. ¿Qué necesitamos? Ya, papita, la ranga, estamos trabajando con un kilo de ranga. ¿Un kilo es eso? Tenemos, gatito, cebolla rallada, no picada, está rallada. Ah, ya, ya, en lo de... ¿En el rallador? Sí, en el rallador. Ya, muy bien. ¿Y esta cebolla qué es? Todo aquí tenemos lo que es la sarsita para el emplacado. Ah, es para la salsa. Oh, muy bien. Aquí tenemos el ají en vaina que está caspeado, es vaciado. Ah, ya está quemadito, pues, ¿no, eh? Ya está, hemos traído así ese pasito. Perfecto, y obviamente ajo, aceite. Y salsita. Muy bien, arranquemos, espérate, lo voy a prender aquí, este sería, ¿no, eh? Muy bien, vamos a prender entonces este y también vamos a prender el de acá. ¿Con qué iniciamos? Vamos a empezar a poner el aceite para que podamos ir caramelizando lo que es la cebollita, gatito, porque eso va a tardar. Muy bien, quiero que vean la cebolla, mi gente, atención. Ella decía que de verdad es rayada y al momento de rayar también se llora? También se llora. Muy bien, ¿todo le echamos? Todo le echamos, gatito. A ver, le vamos a poner ahí la cebollita entonces, muy bien. Por favor, tú me lo vas moviendo para que no se nos queme y por este momento nos vamos a ir explicando a nuestras señoras de la casa cómo vamos a preparar el ají en vaina. Ah, el ají en vaina, o sea, todo el ají lo vamos a hacer aquí, el procedimiento. Exactamente. Qué lindo, o sea, mi tarea es la cebolla. Exacto. Ya, ya. Entonces, les voy a indicar cómo trabajo yo en el restaurante. Muy bien. En lo que es la ranguita, todos tenemos diferentes formas de trabajar. Ya. Entonces, en el rostral yo lo preparo de esta forma. A ver. Preparo el ají, el larguito, ya, y este es el ingrediente más o menos secreto. ¿Por qué? Porque es el ají más pequeñito. Ah, ya. Esto lo es Luis Rodríguez. Este es súper diferente. Es su bebé, pero es... Ah, ya, entonces son estos grandes y este. Sí, es su bebé. Entonces, vamos a destacar lo que es la cabecita y la colita y lo vamos a abrir. Perfecto. Lo vamos a abrir. Una vez abierto, vamos a sacar lo que es su pepita, porque eso no vamos a licuar ni vamos a comer. O sea, hay que despepitarlo. Exactamente. Despeparlo. Despeparlo. Lo mismo, digamos, ¿no? Despepitarlo. Lo voy a brasear en mi fueguito y va a quedar así. Ah, y aquí ya los tenemos despepados y braseados. Le vamos a sacar siempre la cabecita y la colita, porque esto es muy difícil de licuar. Perfecto. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar? Entonces, lo abrimos, lo abrimos así con paciencia. Este paso tienen que tener mucha paciencia y vamos a sacar lo que es sus herbas y las pepitas con mucha paciencia. Por favor, les voy a pedir. ¿Qué pasa si entran las pepitas en la cocción? Se ve, uno, no se licúa, dos y se ve y esto te va a hacer daño al estómago. Ah, ojo, muy bien, muy bien. Lo vamos a dejar de esta forma. Aquí ya lo tenemos entonces. Y cuando lo tengamos así, ¿qué hacemos? Cuando lo tengamos así, lo vamos a brasear. ¿Qué va a hacer el braseado gatito? Va a cambiar el color de nuestro ají y le va a dar otro sabor. Ya no va a ser el mismo sabor que meterlo así directamente en el picador. Una vez que ya tengo, para un kilo, estoy usando como ocho ajís. Lo vamos a poner en el sartén. Lo vamos a poner en el sartén. Lo vamos a poner en el sartén. Pequeñito, que este sí es el secreto, porque es bien picante. Hay nuestro secreto. Vamos a poner agüita. Esto gatito tiene que hervir como media hora. ¿Media hora? Sí, y ahí va a cocer ya. Ah, ya. O sea, ahí el ají va a estar cocido y ya no nos va a doler el estómago. Nada. Pero como es la magia de la tele, ya lo tenemos cocido. Aquí ya está hervidito y cocido. Perfecto. El chiquitito, ya. Vamos a poner para licuar. Yo siempre en el restaurant utilizo ajo. Ya, dos dientecitos de ajo. Es un ingrediente muy especial, un condimento muy especial. Aquí está el pequeñito. Y aquí ya están todos los ajís que ya lo hemos despepado, le hemos braseado. Y lo hemos hecho hervir como media horita. Ya. En la agüita hervida. Muy bien. A continuación, mi gente, les estamos mostrando todo el procedimiento para hacer lo que es el ají. Vamos entonces a echarle agua y agua también. Claro, agüita para que podamos licuarlo con... Ahí está. Y listo. Ahí licuarlo y listo. Vamos a poner aquí. Primero siempre el mínimo y subimos. Ah, ya. Primero el mínimo y luego un fuerte. Perfecto. Por lo menos unos dos minutitos para que se deshaga el ají. Perfecto. Ahí tenemos entonces nuestro ají. Ya se está haciendo, mi gente, en la licuadora. ¿Hasta aquí alguna duda, gato? No. ¿Puedes hacerlo mañana tú? Puedo hacerlo. Lo voy a hacer el fin de semana en mi casa. Hartos detalles, hartos secretos. Cero pepas. Hay que brasearlo. El ají pequeño, no te olvides comprar. ¿El ají pequeño? ¿De dónde dijiste el ají pequeño? De las Rodríguez. De las Rodríguez. Sí, le piden el ají más pequeñito a las caseras. Ellas saben, es el más picante. Qué lindo. Nuestras caseras. Le mandamos un saludo a todas las caseras que en este momento nos están viendo absolutamente de todos los mercados. Ahí tenemos. Este proceso ya lo adelantaremos un detito para que vaya cociendo. Ah, ya le hemos echado. Sí. Perfecto. Entonces, esto se va uniendo, ¿no? Quiero que vean porque aquí es donde va a salir nuestro... Se llama también ahogado, ¿no? Sí, ahogado. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué más hacemos? Listo. Entonces, por ejemplo, la panza o... La papa. Ah, o la papa. Ah, ¿ves? Se estaba olvidando. Muy bien. Aquí ya está nuestra agüita. Sí. ¿Qué tipo de papa es? Esa es la papa Emilia o la papa Katy, ¿no? La que encuentran en el mercado, ¿no? Es la papa que usamos para cualquier procedimiento. Qué lindo, qué lindo. Muy bien, les mando un saludo a mis caseritas del mercado, las rieles, que se me han escapado la anterior vez. No me querían vender papa, pero bueno, ahí están. Muy bien. Aquí, entonces, está nuestro ahogadito. Sí, nuestro ahogadito para que... Ya está burbujeando, ¿no? Bien. Ah, me hablabas de la pancita. Esto. Ya, esto es panza o librillo. Este está picado de esta manera. Hay muchas maneras que hacen la ranga en todas partes de Bolivia. Ya. Gatito. Otros lo hacen en cuadradito. Sí, ¿viste? Lo hacen en la... Y esto, ¿tú lo has hecho o lo has comprado así? Lo he comprado ya de mis caseritas de las Rodríguez. Esto ya está precocido, lavado. Pero aún así, ustedes tienen que llegar a casa y lavarlo por al menos unas tres veces. Perfecto. Entonces, las caseras ya les venden así, mi gente. Véanlo. Y supuestamente también lavado, pero nosotros tenemos que hacerlo unas tres veces más. Sí. Muy bien. Esto ya le echamos. Sí. Que hierva un poquito más gatito. Y después... Ah, nos hemos olvidado de algo. Le ponemos una cucharita. Está nerviosa, está nerviosa nuestra... Igual a nuestra papita salsita. Sin sal, no, no, no. Pues no tiene. Y es que lo voy batiendo. La verdad que lo veo hasta el momento sencillo. Sí. La preparación de la ranga es súper sencilla. Cualquiera lo puede hacer. Porque, miren, ya tenemos el librillo, ya tenemos la panza precocida. Entonces, es echarlo aquí, porque también el ají ya está precocido. Entonces, ya podemos echar las rangas. Perfecto. Hierva. ¿Y esto cuánto tiempo más o menos? Media hora, por favor. ¿Esto lo tapamos o así nomás? Lo tapamos. Lo tapamos. Entonces, se va uniendo absolutamente todo esto, familia. Ya tenemos nuestra papita cosiéndose. Nuestro ají ya les hemos mostrado todo el procedimiento. Ya está hecha la ranguita. Ranguita, Dios mío, qué delicioso. Ahí, momento de servir. Exacto. Vamos a emplatar ahora, Gatita. Ya. Vamos a empezar poniendo la ranguita. Ah, primero no es la papa. No, vea, papa. En este caso no vamos a poner la papita. Vamos a poner la ranguita. Mucha ranguita. Sí, está delicioso. Su sopita. Ah, el liquidito. Perfecto, sí, su sopita. Miren esta belleza, Dios mío. La ranguita y debe estar picantita. Está picante, Gatito. Está para Chucky. La ponemos las dos papitas que seguimos así en el restaurante. Con las papitas así para que se vayan bien llenitos. Qué le... Y vamos a poner lo que es la cebollita. La sarsita. Aquí tenemos, mi gente, la ranga. Para que ustedes puedan ver esta receta, tal vez se la perdieron. Nosotros la tenemos en las redes sociales con todos los detalles y todos los secretos. Pues el día de hoy...